Un año y medio prófugo es lo que lleva Félix Lavarca, un chileno de 37 años de edad y ampliamente buscado por la justicia nacional y norteamericana. Si bien ahora es considerado un peligroso delincuente, antes estuvo en manos de la justicia. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, la oportunidad fue desaprovechada cuando el ministro instructor de la Corte Suprema en 2011, Hugo Dolmetsch, lo dejó solo con arraigo y firma semanal. Cuando ya era requerido en extradición por los Estados Unidos. El hombre fue imputado por el presunto delito de abuso sexual y violación de la menor de edad de solo seis años, en hechos ocurridos en 2005. Luego de una investigación primaria, se detectó que la pequeña es hija de una expareja que el chileno tuvo en la ciudad de Medford, condado de Middlesex, Massachusetts. Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva con fines de extradición. Sin embargo, el juez Dolmetsch consideró insuficientes los antecedentes y lo dejó con las medidas cautelares antes descritas. La firma la debía estampar en la sede de la Fiscalía de Quilpue. Sin embargo, este fue su mejor escenario. Aprovechó la instancia para desaparecer hasta estos días. La barca ya tiene antecedentes que no fueron suficientes para la justicia chilena. Tras pasar dos meses detenido en Estados Unidos, a principios de 2006, por la misma causa, recuperó su libertad, previo pago de una fianza de 10 mil dólares. Luego, a través de subterfugios, pudo obtener un documento transitorio en el Consulado de Chile, lo que le permitió volver a su país de origen, donde no se le capturó efectivamente. Desde ese momento, la justicia norteamericana prendió las alarmas y solicitó nuevamente su captura. Ignoraba de antemano que Félix se encontraba en Chile. Toda verdad que apareció con la investigación a comienzos del 2006. Sin embargo, Félix esquivó las medidas cautelares y se le perdió la pista hasta estos días. La atención de la barca está siendo requerida por las autoridades norteamericanas por violación con fuerza en la persona de una menor de 14 años de edad. Por esto es que durante la jornada de este martes, la FBI mantuvo una comunicación con los medios de comunicación nacional, quienes también revelaron la peligrosidad de la barca y la forma en cómo podría operar en nuestro país. La búsqueda ha sido intensa y por ahora las policías apelan a la colaboración de la sociedad porque se sabe que es un sujeto que se encuentra en constante movimiento y la comunidad es fundamental para lograr su captura. En caso que sea visto, se debe informar al teléfono 134 o al cuartel de la policía de investigaciones más cercano.